Soy psicóloga social, trabajo con musicoterapia, trabajo en el Sindicato de Trabajadores de La Matanza, profesora de música y pertenezco al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios Argentina. Están todos invitados para ese evento, estamos necesitando recaudar fondos, mucho necesitamos de sus manos para poder volver a tener el espacio que teníamos y mejor todavía, sumando sus manos y su colaboración. Ese día del evento se va a cobrar 50 pesos la entrada y van a encontrarse con un montón de artistas y gente que va a estar colaborando con nosotros. En este momento está muy difícil poder entrar a lo que es ese DIMA, ya que lo poquito que quedó de las paredes se están derrumbando. Está muy peligroso, muy peligroso estar, se escucha cómo se cae, hay que tirar absolutamente todas las paredes abajo y comenzar de nuevo. Es una tristeza muy grande porque hace unas dos semanas atrás estábamos festejando el Día del Niño muy contentos en ese mismo lugar donde bailábamos y cantábamos y ahora se ve completamente destruido y todo perdido. Estamos recibiendo mucha ayuda de los vecinos, mucha gente de fábricas, profesores, pero no estamos teniendo un espacio como el de ese DIMA, grande para hacer las actividades que estábamos haciendo. Las únicas personas que están son los colaboradores y la gente de la comisión directiva que están en un pedacito que quedó en la parte de adelante, pero que sigue siendo peligroso ya que las paredes están en estas condiciones. Estuve en el Día del Incendio después de la octava dotación de bomberos, ya cuando el incendio se estaba terminando de apagar, seguía habiendo mucha gente conmocionada, muchas personas lastimadas, quemadas, muy triste la situación y ver así todo el espacio, más la gente y los vecinos que estaban anonadados.